El departamento de Morazán está seriamente afectado por el dengue. El distrito de Corinto es el que presenta mayor número de casos reportados hasta la fecha, 36, seguido por distritos como Hualocócti con 8 casos, Jocoro con 11, San Francisco Gotera con 21, Delicias de Concepción con 4, Ocicala y Guatajiagua con 6 casos respectivamente. Estos distritos encabezan la lista de la tasa de incidencia de esta enfermedad en el departamento. Estaría pendiente ahí de todos los objetos, depósitos intervibles. Ante esta situación, las autoridades de salud, protección civil y las alcaldías del departamento han comenzado a planificar las acciones para reducir el índice larvario y combatir al zancudo transmisor del dengue. Así lo detalló el director del distrito de San Francisco Gotera. Las autoridades de Morazán Sur, incluyendo a nuestro alcalde Cedric Alexander Vázquez, donde también hubo presencia de Protección Civil, del Ministerio de Salud, de la Fuerza Armada, todas las instituciones de que tenemos que estar pendiente de la ciudadanía. Y sí, hay un problema bastante serio y es el alza en el problema del dengue. Y ya hay planes que se van a empezar a trabajar ya pronto para poder solucionar esta problemática que es máximamente hoy en invierno, es que se sube el caudal de enfermedades del dengue. Comentó que las próximas acciones a ejecutar incluyen la jornada de fumigación, limpieza y eliminación de criaderos de zancudos en distritos como Hualococti, programada para el próximo viernes y en la cabecera departamental el domingo. Se va a trabajar también, para el domingo tenemos programadas algunas colonias de acá del distrito de Gotera, mandar los camiones municipales a hacer una limpieza en las viviendas de chatarras, ya que esto, pues usted sabe que en las viviendas en ocasiones tienen llantas viejas, se tienen cumbos viejos, algunos no los sacan porque el tren de aseo, cuando andan haciendo el recorrido normal, no se la llevan, ¿verdad? Más sin embargo, este domingo se ha programado una limpieza en la colonia San José, por ahí vamos a iniciar, para hacer la recolección de todo esto que genera recolección de agua, y ahí nace la larva y luego el zancudo. Además recordó a la población la importancia de la participación de todos para mitigar los riesgos, especialmente en situaciones donde comunidades enteras se ven afectadas. Es un problema serio, si en el hogar nosotros mantenemos estas pilas con larvas y no le damos solución, en que sea echarle una bolsa de lejilla al agua, y de esta forma se mata la larva, y ser consciente, ¿verdad?, que a la hora de botar botellas en los caminos o botar vasos, sabemos de que esto hace de que cuando llueva, pues el agua ahí se pueda reciclar, o ahí se pueda estancar, y pueda haber un nacimiento de larvas, y ahí viene el zancudo, así que por favor seamos conscientes que nuestra familia unida nos vemos bonitos, pero si ya falta un ser querido, pues producto de un problema como es el dengue, pues vayamos a lamentar y es mejor prevenir que lamentar. Según la lista de tasa de incidencia del dengue por distrito de Muerazán, se contabilizan 116 casos hasta la semana 23 del control epidemiológico en el departamento, este es un dato alarmante que podría aumentar si no se actúa oportunamente, ya que la temporada de lluvias apenas comenzó. Informo, para Noticiero Telemás, Saúl Amaya.